Bueno, yo me llamo Santiago Bonilla, estudio en la Argentina de Cali, estoy aquí en la cabina de Sprite, me gusta mucho la Sprite por el sabor, es muy refrescante, me gusta mucho la presentación, no sé, de todo lo concerniente, no sé, pues, porque refresca mucho, pues, no, se me pegó.